A continuación vamos a explicar cómo crear un examen en tu asignatura. En primer lugar, selecciona la pestaña donde crear tu examen, por ejemplo, la pestaña evaluación. El siguiente paso es activar edición y en la parte inferior derecha, seleccionar la opción agregar actividad o recurso. De entre toda la lista busca la opción examen y pulsa agregar. Una vez en la configuración del examen dentro del apartado general tendrás que indicar el nombre que le quieras asignar. El apartado descripción no es obligatorio y sirve para dar al estudiante alguna pauta o información para la realización del examen. Dentro del apartado temporalización encontrarás las fechas de disponibilidad del examen para los estudiantes. Dispones de una fecha de apertura y otra de cierre. Es necesario indicar un tiempo límite de realización del examen que empezará a contar desde que se inicie el intento. En este caso el examen será accesible para los estudiantes durante todo un día, pero iniciado el intento sólo dispondrán de cinco minutos para realizarlo. Dentro de la opción cuando el tiempo ha terminado encontrarás tres opciones. Aquí puedes indicar que le ocurre a un estudiante cuando el tiempo del examen ha finalizado y aún no ha realizado la entrega. Como podrás observar, en la primera opción pone el envío se realizará automáticamente. Lo que hará es que al cerrar el examen las respuestas se enviarán de manera automática, aunque el estudiante no envíe el examen. La segunda permite un periodo de gracia para poder hacer el envío, pero sin poder cambiar las respuestas. El tiempo se puede indicar en el apartado periodo de gracia. La última opción establece que si el estudiante no finaliza y envía sus exámenes antes de que acabe el tiempo, su intento no se contabilizará. Si ocurre esto, será necesario calificar de manera manual todas las respuestas. Te recomendamos que selecciones la primera opción. En el apartado de calificación puedes establecer la nota mínima para aprobar el examen y establecer el número de intentos que permitirás a los estudiantes. Si seleccionas un número distinto de 1, puedes definir cómo calcular la nota, con la calificación más alta, con un promedio de las calificaciones de todos los intentos, con el primer o con el último intento. El apartado esquema permite definir cómo presentar las preguntas al estudiante. Una sola página con todas las preguntas, una página por pregunta o varias. También si el método de navegación es libre o no. Al seleccionar la navegación secuencial, el estudiante deberá avanzar a través del examen en un orden determinado y sin poder volver a las páginas anteriores o saltar hacia adelante. En cambio, si se configura con método de navegación libre, el estudiante podrá navegar por las preguntas del examen sin restricciones. En el apartado comportamientos de las preguntas, puedes configurar el orden que tendrán las respuestas dentro de las preguntas de un examen. Te permitirá también seleccionar si prefieres que sean al azar o en el orden creado. Puedes seleccionar, además, el comportamiento del examen. De todas las opciones destacamos los comportamientos. Retroalimentación diferida. Es la opción por defecto y quiere decir que el estudiante no recibirá retroalimentación hasta que el examen esté corregido. Los comportamientos de modo adaptativo y modo adaptativo sin penalización permiten varios reintentos de preguntas en el mismo intento de examen. Retroalimentación inmediata. Proporcionará al estudiante una retroalimentación durante el intento del examen, donde podrá comprobar si las respuestas dadas son o no correctas. En el apartado Revisar opciones están disponibles cuatro estados distintos. En el primero de ellos se realizará durante el intento. El estudiante verá la información seleccionada mientras está realizando el examen. Inmediatamente después del intento, el estudiante entra en este caso en cuanto envía el examen. En el momento que lo entrega podrá revisar su examen, si están activas las opciones. Más tarde, mientras el examen está aún abierto, podrá revisar la información que aquí se le muestre hasta que finalice la fecha de acceso al examen. Después de cerrar el examen, este último estado se alcanza cuando el examen ya no está disponible para los estudiantes. Podrán revisar estas opciones una vez finalicen el examen. En cada uno de estos estados puedes indicar qué opciones quieres que se muestren al estudiante. La activación de estos estados depende del comportamiento seleccionado. Al seleccionar el comportamiento Retroalimentación diferida, el apartado Durante el intento no estará activo. En el apartado de Apariencia puedes seleccionar, si quieres mostrar las imágenes del estudiante durante el examen, los decimales de calificación y de las preguntas. En las restricciones extras sobre los intentos, puedes bloquear el examen con una contraseña. Así, te aseguras de que los estudiantes acceden al examen de manera simultánea. La retroalimentación global sirve para informar al estudiante con algún mensaje en función de la nota que haya sacado. Este aparecerá al lado de su nota. En los ajustes comunes de módulo, puedes configurar la visibilidad de la actividad dentro de tu asignatura. Por defecto, será visible para todos los estudiantes matriculados, aunque puedes añadir restricciones de visibilidad para grupos y agrupamientos. En las opciones restricción de acceso, podrás definir las restricciones para el acceso de la actividad. Por último, en la finalización de la actividad, tienes que seleccionar en qué condiciones aparecerá la actividad como completada, dentro del informe de finalización de la actividad. Por último, guarda los cambios pulsando el botón Guardar cambios y regresará al curso. Puedes comprobar cómo se ha creado el examen de tu asignatura. Puedes comprobar cómo se ha creado el examen de tu asignatura. Puedes comprobar cómo se ha creado el examen de tu asignatura.